De amor, en los hierros de tu reja, de amor, escuché la triste queja, de amor, que sonó en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma, tú, y es sola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, y amame. Amapola, amapola, como puedes tú vivir, tan sola. Amapola, 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 amapola Gracias por ver el video